Señores, que irónico es la vida, que irónica, que irónica Yo no puedo creer que haya gente que me dice, que es cristiano, gente que sea cristiana Esto de la religión es bueno, a mi me encanta esto, traer estos temas a bordo Que hay gente que sea cristiana y te digan que no Escogiste al pastor equivocado, ese pastor no es ejemplo Tú, ok, no estás parado, escucha lo que te estoy diciendo Tú no estás parado en ningún escenario Podemos contar, o tú puedes contar las personas que han entrado al camino de Dios Las personas que han conocido de Dios por ti Las podemos contar ¿Cuántos sacrificios tú has hecho por Dios? ¿A dónde has ido a predicar? ¿Cuántos países has viajado a predicar? Tú te has sentado y te has puesto a pensar en eso Este señor Dante puede ser lo que tú quieras Pero te garantizo que gracias a él Hay más personas que han conocido de Dios A su manera Porque no hay una sola manera de predicar la palabra Esto que yo estoy haciendo ahora mismo Es predicar la palabra Y no lo estoy haciendo de la manera que a muchas personas les gusta Dios entra en cada corazón de manera diferente Dios nos dio libre albedrío Todos no podemos hablar, actuar, comportarnos igual Yo creo que hay una sola cosa en común Que tenemos que hacer todo Es hacer bien No importa como tú lo prediques Haz bien Y trata de que más personas conozcan de Dios Si tú no estás haciendo las cosas como Dios las quiere Eso es tu problema con el Señor Si verdaderamente tú crees en Dios A mí me daría más tristeza Ir a un A cualquier show O ir a una misa del Papa Porque el Papa salió de su boca Que a él el pueblo cubano No le interesa Él lo que tiene con Cuba Es la amistad con Fidel Castro Y con Raúl Castro Y hay gente que venera al Papa Hay gente que adora al Papa Y para mí El Papa Es un Fidel más Es un Raúl Castro más Es un Maduro más Así que señores No hay nadie En esta vida Que se salve De críticas El ser humano Es criticón De nacimiento Lo que importa En esta vida Es lo que tú Hagas Y mientras que lo hagas Del corazón Obvíate De lo que piensen Los demás Siga el que a ti te guste Escucha el que a ti te guste Y olvíate De lo que digan los demás Nos vemos En la próxima Señores Reflexiones de Dereo Bye ¡Nos vemos temenos! Si tenemos que pasar la información ¡Nos vemos!